¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se trata? 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 ¡- prawdón, ha! ¿Sí? ¿Qué es lo que se trata? Marte. Marte. Althansmeid moeten er 30 hebben. Ik heb geen idee. Kom maar even 20 maar. O... Er scheelt weer. Hoef ik er niet meer op zoek. ¡Oh! 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 20 super 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 Gracias. ¡Uy! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.